¡Ay, no más! ¡Ay, no más! ¡De la sierra! ¡Vamos a escuchar! Así deseo gritar tu nombre, tu nombre Y comienzo a sentir la luz de cáncer Sin volver a gritar un lamento de un amor así ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Y aquí estoy! ¡Es de la voz! ¡Pueden tener tantito! 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 ¡Pueden tener tantito ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!